suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cómo se registra la diferencia en cambio de un pasivo en moneda extranjera es deducible bueno la respuesta es que no es deducible salvo que sea la diferencia en cambio realizada esta pregunta ya nos la habían hecho por ahí hay unos videos sobre el asunto pero vamos a responderla con un ejercicio práctico la diferencia en cambio si es la diferencia en cambio estimada no es deducible ni grabada en caso de propiedad de ingreso si es la realizada si es deducible artículo 285 288 y 269 del estatuto tributario bueno te hagamos un ejercicio dice aquí en octubre 4 se inició una importación por 200 mil dólares a 3 mil pesos la la el dólar o o la la divisa que sea no sé el cruceiro la que sea entonces dice en diciembre 31 la tasa subió a 3 mil 500 eso es lo que llamamos la tasa de cierre con aumento de 500 que no acepta la DIAN porque es una estimación y el 3 dice y paga el 3 de marzo de 2021 del año siguiente a una tasa de 3 mil 200 entonces nótese que ahí en pantalla yo quite mi video adrede porque aquí le quiero mostrar esta flecha la DIAN le acepta la tasa número 1 y la tasa número 3 la DIAN no le acepta la número 2 es decir la tasa BL o de factura y la tasa forward o tasa de pago esa es la que acepta la DIAN y cómo hago yo para llevar ese control entonces el primer registro es llevar el pasivo en este caso 600 millones que de dónde sale pues de 200 mil dólares a 3 mil o de 200 mil yuanes a 3 mil o cruceiros o lo que sea y lo llevo contra un inventario en tránsito y aquí hay una cosa que dice informativo del cierre entonces aquí el que dice 2-1 es que yo registro esos 500 como partida conciliatoria este 97 significa partida conciliatoria es decir si usted quiere saber más sobre qué es una partida conciliatoria le recomiendo que se le haga un artículo que se llama que se llama derribando el mito de la contabilidad paralela así se llama se llama derribando el mito de la contabilidad paralela entonces ¿qué pasa? ya le voy a mostrar ya le voy a mostrar ese de derribando el mito de la contabilidad paralela le va a explicar qué es eso de las cuentas 97 o cualquier otra subcuenta que usted quiera usar entonces ahí en pantalla me dice mire usted me lleva la diferencia en cambio como un gasto no deducible nótese que el gasto no deducible vale 100 millones ¿de dónde sale? 200 mil por 500 y eso lo llevas contra el gasto o contra el patrimonio en caso de que estuvieras cubierto y hay un mayor valor del pasivo nótese en pantalla que para fines de la declaración de renta su pasivo vale 600 pero para fines de los estados financieros su pasivo vale 700 600 más 100 espérame yo si se lo señalo con una rayita aquí como para que sea bien claro 600 más 100 ahí le da 700 para fines de los estados financieros o sea que estas subcuentas que terminan en 97 no van a la declaración de renta eso es lo que se llama una partida conciliatoria bueno y recuerde que eso se hace al cierre o sea el 31 de diciembre y eso se reversa al día siguiente es decir el primero de enero ¿y por qué hay que reversarla? porque usted la hizo el 31 como para tomar la foto y la reversa el primero de enero ¿y para qué la reversa? para poderla volver a hacer el 30 de enero y la que haga el 30 de enero la reversa el primero de marzo el primero de febrero perdón ¿para qué? para volverla a hacer el 28 de febrero y la que haga el 28 de febrero la reversa el primero de marzo y así sencillamente la reversa el otro día ¿sí? ¿para qué? para que le vaya quedando la foto y simplemente eso es para fines de presentación esa es la diferencia en cambio estimada estimada mire que aquí se reversó de la misma manera en que se hizo ahora notes el registro número 2 y 2-1 es una reversión pero el 3 es el que le acepta la DIAN la DIAN le acepta el 1 y el 3 entonces notes el registro vamos a suponer que usted pagó a una tasa de 3200 entonces a usted lo que le dan deducir es 400 digo 40 en el ejercicio ¿por qué? pues porque es la diferencia entre la tasa original y la tasa de pago no me van a aceptar la tasa de la mitad un último ejercicio con eso de la diferencia en cambio conclusión la diferencia en cambio no es deducible nótese que los 100 millones no son deducibles sino los 40 ¿por qué? porque nadie sabe finalmente a cuánto va a pagar o sea hoy puede subir la tasa de cambio pero la DIAN me dice yo le acepto la de pago la de pago miremos un último ejercicio dice el 4 de octubre inició una importación de los mismos 600.000 pero nótese que a diferencia de la anterior aquí la tasa bajó la tasa bajó se redujo entonces claro si la tasa se reduce mi pasivo baja nótese que mi pasivo baja aquí está en pantalla 70 millones pero para fines financieros quiere decir que para fines de la declaración de renta mi pasivo vale 600 para fines de la NIP o de presentación de estados financieros pues mi pasivo vale 530 millones 530 millones que son 600 menos 70 530 millones pero este mismo registro que yo hago el 31 de diciembre lo reverso al otro día si usted lo quiere hacer mensualmente lo reversa lo hace el último día del mes y lo reversa el primer día del mes siguiente ¿por qué? porque eso es meramente para tomar la foto para fines de presentación y el registro que está aquí como 4 lo que hace es una flecha que dice mire solamente le dejo deducir 40 claro aquí había un ingreso aquí la contrapartida era un ingreso pero era un ingreso no grabado ahora eso también generaría impuesto diferido ¿ok? o sea la diferencia en cambio por ser una estimación en el valor de los activos y de los pasivos por ser una diferencia temporaria produce también impuesto diferido esa es la respuesta a nuestro usuario recuerde que ahí le dejo en la pantalla los dos ejercicios que le puede dar paus ejercicio 1 mírenlo ahí le puede dar paus para que lo analice y luego ejercicio 2 y luego estamos segundo de los abstenes a a a